Música Muy buenas a todos chicos Que tal? Y aquí estamos en un nuevo video Donde madre mía Hoy os traigo como estáis viendo ahí una plantilla de food draft Donde he conseguido tener 10 increíbles Tots y un Toti O sea esto se puede considerar full Tots Y un Toti Y menudos jugadorazos nos ha salido Yo quería probar especialmente A la Jun y aquí lo tenemos En cuanto empiece el partido vamos a meter a la Jun De SDI y a Bellerin De SDD Y el reto que me propongo hoy es meter un gol Con cada uno de los 3 de arriba Y si no me como Un limón Si si un limón de estos que está aquí Mi amigo Moncho hizo un video parecido a esto Así que no dudéis en pasaros os lo dejaré en la descripción Y además si pierdo el partido También me comeré otro limón En total me puedo comer 4 limones Así que ve Adiós que os te he dado Así que venga Vamos ya por el partido Está bien No mando Vale Está bien Me acabo de acordar que A la Jun y Bellerin los he dejado arriba Bueno tengo menos química Me da igual Me da igual Vamos a ver que tal sale esto Vamos 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 Bellerin Bellerin Puede meter ya Bellerin Pues mete Bellerin O sea Paz es la primera que llegamos Y ahora os libramos de un limón Un limón Medio limón Bueno pues lo siento Un limón cancelado Ahora vamos A por la Jun y Chicharito O sea Esto ha sido llegar y besar el santo O el limón No 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 tío Nos mete gol No se mata el partido Uno a uno A ver A ver A ver Que la tiene la Jun A ver A ver Que la tiene la Jun Ojo la Jun Ojo la Jun A este no lo tiran Te lo digo yo A este no lo tiran Mira la Jun Madre mía Repa 13 La Jun La Jun No tío Chaval Sin esto de esa Y nos meten al 2 a 1 Tío De rebote Es que me cago en todo Tío Llega por favor Vale ¿Y ahora qué? Hásela ya al chicharito Hásela ya al chicharito ¡Chicharito! 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 Vamos Nos quitamos otro limón Quedan dos Queda el de la Jun Y el de ganar el partido Madre mía A ver si no voy a comer ahora Ningún limón ¡Uh! ¡Uh! Vamos Solo quedas tú La Jun Así que por favor Tiene que ser Y tiene que ser Así De un Bueno pues Igual Mira la Jun ¡Mira la Jun! ¡Ahí va la Jun! ¡Ahí va la Jun! ¡Mira! ¡No! Es que tío No te desmarcadas Voy a ponerlo delantero Ya está Delantero La Jun delantero Pues no Porque no me quedan pausas Me cago en todo tío No 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 ¡Uf! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! Nos vamos a la prórroga Chavales No ¡Hala! ¡Hala tú que estás solo! ¡Hala tú que estás solo tío! ¡No! Se vienen los limones Se vienen O sea 4-2 Madre mía Madre mía la Jun ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Lo has visto dentro tío! Vamos la Jun Tienes que desmarcarte Vamos la Jun Por favor confío en... Final del partido Pudiéndome no comer ninguno Al final Termino Pues que me tengo que comer dos Porque No hemos metido con la Jun Y no hemos ganado el partido Ahí estáis viendo goles Chicharito Hernández Bellerib Y la Jun 0 Pues toca cumplir Bueno Pues nos toca comernos dos Pedazos de estos limones Que a ver No son finos ¿Eh? No son para nada finos Así que venga Esta va por la Jun Antes de ver como me como el limón Os tenéis que pasar por el Twitter De Omar GFX Que es el creador de la miniatura Del vídeo de hoy Que la verdad está muy guapa Mirarla por aquí Y ya sabéis No lo debéis en pasaros por su Twitter Lo tendréis en primera línea de la descripción Y bueno Vamos a por el limón Esta va por ti la Jun Hostia tío Que asco La puta Que mal sabe Lingo bien al tienda este Tío me tengo que comer otro En serio Venga a ver otro No sé Este mismo Se viene el siguiente Y esta va por el cabrón Que me ha ganado Venga a ver el cabrón Venga a ver el cabrón A ver si por lo menos Nos toca algo Si nos toca algo Un if O algo tocho Me como otro limón Te lo digo Madre mía Un elton Elton toch De plata Casi Perdiendo en primera ronda Lo dudo Y último Y último sobre Nos comeremos otro limón Un if Algo Y nada más chavales Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Yo creo que esto se merece Un super like Si llegamos a 65 o 70 likes Alrededor Me plantearé volver a hacer Retos así Con food draft O sea Algo así chulo Me podéis dejar en los comentarios Castigos Que no sean limones ahora Intentad no poner tabasco Que eso ya está muy visto Y pica mucho creo yo Tartos Tabasco Tabasco Tu limón Así que nada más chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejad un buen like Si llegamos a 65 Lo volveré a hacer A 70 Por ahí Suscribiros si no lo estáis Compartidlo con vuestros amigos Para que coman más limones Y nos vemos En el próximo video Adiós Jamás andará solo Valencia lo eres todo Moriré junto a tus prendas Y arderé junto a tus logros Ale Valencia Ale 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 Ale